Queridas amigas y queridos amigos, ante todo y como es de rigor, pues muchísimas felicidades a la Federación Regional de Municipios y Provincias por su 30 aniversario. Se ha dicho aquí, pero lo debo repetir, a lo largo de estos 30 años la Federación ha asentado su papel, su función y su prestigio como punto de encuentro de las entidades locales de la comunidad, como entidad de referencia de nuestro mundo local, como lugar de debate y de acuerdo y de consenso sobre las principales cuestiones de interés para él mismo. Y como también se ha demostrado a lo largo de esta jornada, como eficaz agente mediador ante la Junta, expresando su reivindicación y su apoyo cuando ha sido necesario. Un esfuerzo continuado durante 30 años que hay que agradecer hoy especialmente a todos los municipalistas, a todos los alcaldes y concejales de la comunidad que durante este tiempo habéis participado de forma activa en los distintos órganos de gobierno y de trabajo de la Federación. Un agradecimiento que quiero hoy expresar a los diferentes presidentes que la Federación ha tenido en estos años y que quiero formalizar simbólicamente en la persona de su actual presidente, Alfonso Polanco, alcalde de Palencia. Y, cómo no, hacer extensivo de manera muy especial a los dos alcaldes homenajeados en este acto por llevar ejerciendo durante tantos años sus funciones de representantes democráticos de los ciudadanos y por haber tenido en aquel momento, hace 30 años, la oportunidad de, siéndolo, contribuir a la Constitución de la Federación. El alcalde de Cuenca de Campos, Faustino, Tinín González y de Fuente de Guinaldo, Dionisio Sánchez. Nuestro propio Estatuto de Autonomía reconoce a la Federación Regional de Municipios y Provincias como el principal interlocutor para la protección y promoción de la autonomía y de los intereses comunes de las entidades locales de la comunidad. Eso fue en la reforma impulsada, PICA, en el año 2007. Pero antes incluso de este reconocimiento, y aquí está el presidente Nalda, que lo era en el año 1986 y que no en Valde procedía del municipalismo, querido Tomás Rodríguez Bolaños. La Junta ha considerado ya a la Federación como la asociación con mayor implantación y más representativa de nuestro mundo local, a la que por ello se ha apoyado institucionalmente, otorgándola un papel muy relevante a la hora de tomar las decisiones en todas aquellas materias que afectan los intereses locales, dando incluso rango legal a sus funciones en la ley de régimen local del año 98 y también financieramente, por ejemplo, asumiendo en su día el coste de su, ¿cómo lo has denominado? de su sede, de su espléndida sede y dotándola anualmente de recursos para atender sus gastos corrientes. Por su parte, yo quiero hoy significar cómo la Federación siempre ha asumido sus responsabilidades con exigencia, con lealtad y con compromiso, participando y colaborando en todas las políticas de la comunidad que tenían como objetivo a nuestro mundo local. Y esto es algo que evidentemente ha contribuido al fortalecimiento del municipalismo en Castilla y León y no tengáis tampoco ningún género de dudas a través de ello y precisamente con ello del propio Proyecto Autonómico de Castilla y León. Un municipalismo que, como se ha recordado aquí por todos esta mañana, sin duda es una de nuestras principales señas de identidad. Hablamos de un hecho singular que protagonizamos los casi 2,5 millones de habitantes de Castilla y León repartidos en 6.161 núcleos de población. Hablamos de nueve provincias con nueve diputaciones. Hablamos de una comarca, la querida comarca del Bierzo. Hablamos de 2.248 municipios. Hablamos de 2.222 entidades locales menores. Hablamos de 238 mancomunidades. Una fuerza, una diversidad, un reto, una pasión, un compromiso. Un hecho singular al que la Junta ha querido tener muy presente a lo largo de todos estos años. Se ha recordado a Nalda, se ha recordado la ley Nalda, se ha recordado la ley de régimen local, se ha recordado, querido Alfonso, el pacto local del año 2005, se ha recordado, querido Pica, la ley de ordenación del año 2013 y que en este momento también tenemos muy presentes, fundamentalmente, en distintas formas y en distintos objetivos. Me voy a referir simplemente a tres de ellos. En primer lugar, garantizando a las entidades locales unos recursos básicos. Y mirad que hablo de recursos básicos. No hablo ni de recursos suficientes ni de recursos determinados. Hablo de recursos básicos. Con una cooperación económica local que en este año 2016 está suponiendo ya casi 230 millones de euros que experimentaron este año un crecimiento próximo al 4% sobre 2015, que ya pudo ser el mayor crecimiento de estos recursos desde el año de inicio de la crisis que fue el año 2008. Se ha recordado, y quiero volver a hacerlo en este sentido, como 2015 fue el primer año en el que se aplicó el derecho de las entidades locales a participar en los ingresos tributarios de la comunidad. Esto se incorporó al estatuto y se definió en la ley de ordenación y se concretó por primera vez en el año 2015. Haciéndolo, por cierto, no solo sobre los tributos propios, sino también sobre los tributos cedidos y siendo así Castilla y León una de las primeras comunidades en concretar tal participación. El presupuesto de 2016 incorporó ya casi 61 millones de euros por este concepto unos recursos que, como sabéis, tienen carácter incondicionado, salvo para los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y las diputaciones que deben dirigir una parte de ellos a iniciativas que luchen frente a nuestro principal problema como comunidad, que es, también se ha recordado reiteradamente aquí esta mañana, el problema demográfico. Pensad que esta participación va a permitir destinar en torno a 250 millones de euros a las entidades locales durante la presente legislatura hasta el año 2019. En segundo lugar, hemos querido estar siempre cerca de vosotros defendiendo a las entidades locales frente a medidas generales que hemos considerado de común acuerdo como perjudiciales para vuestros intereses. Fue el caso de la ya citada Ley de 2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Una ley que, sin duda, planteaba objetivos de eficacia y de racionalidad de las Administraciones públicas, así como de eliminación de duplicidades con las que todos estábamos de acuerdo, que todos podíamos compartir, pero que también contemplaba medidas con las que en absoluto podíamos estar de acuerdo, pues ponían en algunos casos en riesgo la propia supervivencia de muchas entidades, pensemos especialmente en el caso de las entidades locales menores, o bien planteaban serias incertidumbres acerca de lo que os cumple y nos cumple, que es la prestación de servicios a los vecinos y sobre la futura prestación de algunos de esos servicios públicos fundamentales. Por ejemplo, con la asunción obligatoria, podríamos decir, en vísperas de Navidad, a Capón, por parte de las comunidades de competencias educativas, sanitarias y asistenciales, realizadas inmemorialmente y hasta ese momento, incluso antes de la existencia de las propias autonomías por las propias entidades locales. Y, además, sin prever la financiación necesaria para ello, con unos plazos muy tasados y con amenazas de sanciones. Unas disposiciones, por cierto, que el Tribunal Constitucional declaró nulas el pasado mes de marzo. A este respecto, también se ha dicho aquí, y es bueno tenerlo en cuenta, es cuestión de actualidad, se abre ahora un nuevo tiempo en el que el Gobierno de la Nación, recientemente constituido, va a tener que afrontar dos cuestiones trascendentales que, desde Castilla y León, seguiremos defendiendo como prioritarias y como urgentes. Por una parte, una nueva ley local, una ley que defina y que asegure las competencias, de nuevo, básicas de las entidades locales y que lo haga con criterio, con lógica y atendiendo a las características de la correspondiente realidad territorial. Porque siempre hemos dicho que la realidad municipal de una tierra larga y ancha, como Castilla y León, más extensa que, por ejemplo, nuestra vecina nación portuguesa, no puede ni debe tener el mismo tratamiento que una comunidad o que un territorio mucho menos extenso, donde se concentran millones de habitantes. Puede ser, por ejemplo, el caso de Madrid en su capital o en un nudo de poblaciones muy importantes y muy significativas en ese mismo entorno. Y junto a esa nueva ley local, una nueva financiación local que dote, y en este caso sí utilizo no recursos básicos, sino de recursos suficientes, a esas competencias en necesaria coordinación con la financiación autonómica. Un punto en el que quiero garantizar que la Junta va a continuar exigiendo al Gobierno que esa nueva financiación local incorpore previsiones diferenciadas a favor de los pequeños municipios, pues el tamaño de estos determina ese palabra que significa deseconomías de escala y encarece objetivamente, por más eficientes que sean los gestores, la prestación de los servicios públicos. En este punto, y aprovechando la presencia entre nosotros del líder de la oposición en las Cortes de Castilla y León, quiero poner de manifiesto lo siguiente. Se ha convocado ya, y es importante que lo haya sido, porque siempre nos ha parecido una iniciativa que profundiza el modelo, el éxito del modelo territorial que la Constitución del 78 definió, una próxima conferencia de presidentes, que se celebrará en enero 17 de enero del próximo ya inminente año 2017. Bueno, yo como es de lógica aplastante para presentar, para preparar, para defender los intereses de la comunidad antes de esa fecha, me voy a ver con los portavoces de los grupos parlamentarios de las Cortes y de una forma especialmente intensa con quienes representan en las Cortes de Castilla y León los grupos más importantes. Yo creo que también es de utilidad, y yo lo ofrezco, sentarme en representación del mundo local de Castilla y León con el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias para ser portavoz en esa conferencia de presidentes de lo que hoy han sido aquí y se han reiterado dos reivindicaciones y dos recordatorios necesarios que la comunidad de Castilla y León va, lógicamente, a acoger y a trasladar a esa conferencia de presidentes. La necesidad de esa nueva ley local y también la necesidad urgente de esa nueva financiación local. Y, finalmente, en tercer lugar, hemos tenido muy presentes y tenemos muy presentes porque constituye, sin duda alguna, una de nuestras preocupaciones, uno de nuestros proyectos prioritarios, las entidades locales aprobando un nuevo modelo propio de ordenación territorial que quiere ofrecerles a las entidades los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de las competencias que tienen encomendadas y, de manera simultánea, coordinarlas mejor con la prestación de los servicios que la comunidad autónoma desarrolla también en el propio territorio. Un modelo de ordenación que está ya en su última fase de desarrollo, pero del que aún resta una parte de singular importancia que es la que habrá de referirse, la que habrá de beneficiar directamente a los poco más de 900.000 castellanos y leoneses que viven en nuestro amplio medio rural. Para ello, como conocéis, en el pasado mes de octubre se presentó el anteproyecto de ley de las llamadas unidades básicas rurales. Un anteproyecto que contempla un mapa con un total de 177 unidades que habrán de sumarse a esas 16 áreas funcionales estables ya constituidas por ley por los grandes núcleos urbanos de la comunidad y por sus entornos en las que habitan los restantes 1.600.000 castellanos y leoneses. Queridas amigas y amigos, sinceramente, creo que se trata de una norma que, en primer lugar, va a hacer algo tan importante como garantizar, por ley, los servicios esenciales que la Junta presta en el territorio. La educación, la sanidad, los servicios sociales. Que, por otra parte, asegura, y este es un compromiso ya firme, la pervivencia de nuestras comunidades de villa y tierra, así como la singularidad de la comarca del Bierzo. Que facilita el mantenimiento y la financiación de las actuales mancomunidades que desarrollan hoy con eficacia su labor y que, respecto de las nuevas mancomunidades de interés general, flexibiliza los criterios de su coincidencia con ese mapa de unidades básicas rurales, así como también su cartera común de competencias, sobre cuya regulación, por decreto, ha venido trabajando un grupo creado con representantes locales de distinto signo político y de municipios de distinto tamaño, estableciéndose ya, por cierto, la posible gestión de algunas de esas competencias por parte de las diputaciones provinciales. Una norma que va a ser fruto, que quiere ser fruto, de un gran esfuerzo de diálogo con todos los agentes interesados. Que, en este año 2016, se ha expuesto a información ciudadana en el portal del Gobierno Abierto, para la que se pidieron los informes de las nueve diputaciones provinciales y del Consejo Comarcal del Bierzo, en la que se ha dado audiencia a todos y a cada uno de los 2.248 municipios de la comunidad y al propio Consejo de Cooperación Local. Y para que, a culminación, se están tramitando ahora los informes del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo, con la previsión de remitir a las Cortes el correspondiente proyecto de ley a lo largo del próximo mes de enero de 2017. En fin, una norma cuya aprobación nos permitirá inmediatamente comenzar a trabajar, delimitar y desarrollar instrumentos fundamentales para el impulso de nuevas políticas, y espero que de políticas más eficaces para el equilibrio demográfico y económico dentro del territorio de la comunidad, como serán sus futuras áreas funcionales estratégicas, el Plan Plurianual de Convergencia Interior, que se elaborará sobre ellas, y el Fondo Autonómico de Compensación, con el que dicho plan se financiará anualmente. Se trata, amigas y amigos, de un conjunto de normas fundamentales que buscan y que desean el mayor consenso posible, especialmente en el caso de ese mapa de unidades básicas rurales para el que es necesaria una mayoría cualificada. Considero que no deben existir reticencias de última hora para hacer algo que es objetivamente bueno y que se ha construido desde el primer momento con la máxima participación y con el máximo consenso, que yo quiero agradecer, porque esto parte de una ley que en el año 2013 contó con el voto favorable de 82 de los 84 procuradores en aquel momento de las Cortes de Castilla y León, con el voto favorable de los dos grandes grupos políticos que en aquel momento configurábamos esa inmensa mayoría de las Cortes. Se trata de una auténtica cuestión de comunidad, nada menos que nuestra estructura territorial básica con la que los principales grupos de las actuales Cortes y la propia Junta de Castilla y León nos comprometimos de nuevo y de forma firme en el acuerdo de 22 de julio de 2015 en el que expresamos la voluntad de continuar avanzando en el modelo de ordenación surgido de la aprobación de la ley de ordenación, especialmente en el mapa de las unidades básicas rurales, un acuerdo que creo que nos sigue vinculando a todos sus firmantes. En este camino, la Federación Regional de Municipios y Provincias ha sido un colaborador activo y fundamental. A través de vuestra participación en la mesa de ordenación y en el grupo de trabajo creado para examinar el catálogo de competencias de las futuras mancomunidades de interés general o también con vuestras propias aportaciones al mapa de unidades básicas rurales. Como también ha sido muy activa e importante vuestra presencia y participación en el impulso de las grandes políticas sociales. Tú has citado, querido Alfonso, lo que es nuestra vieja colaboración en la prestación de los servicios sociales, pero yo quiero hacer también una referencia especial a ese otro gran objetivo de comunidad en estos tiempos de incipiente recuperación económica, como es la de la creación del empleo que necesitamos. Por eso no fue ninguna casualidad que fuera en la propia sede de la Federación, donde el pasado mes de marzo presentábamos el Plan de Empleo Local, diseñado en el marco del diálogo social, que ha aportado este año más de 57 millones de euros para crear 7.500 puestos de trabajo a través de vosotros, a través de los ayuntamientos y diputaciones. A quienes en este punto, junto a los agentes del diálogo social, quiero también expresamente agradecer la extensión que en los últimos meses se está produciendo del proceso de concertación y diálogo social que comenzó en la sede regional al ámbito de las provincias y al ámbito de los principales ayuntamientos. Pues bien, para finalizar esta intervención, quiero pedir a la Federación, quiero pediros a vosotros que mantengáis y fortalezcáis este mismo espíritu constructivo de integración, participación y colaboración, de apoyo e impulso a las entidades locales ante los nuevos e inmediatos retos que tenemos por delante. Creo que esa feliz experiencia de diálogo y de acuerdo en estos 30 años concede a la Federación una autoridad extraordinaria para animar a nuestros pueblos y municipios a que apuesten siempre por la cultura de que la unión siempre hace la fuerza, de que la mayor y mejor garantía de pervivencia de su propia autonomía, identidad y personalidad va a residir en su capacidad e inteligencia de agruparse voluntariamente para prestar sus servicios, con lo que éstos, sin duda, serán más eficientes y de mayor calidad y con ello se elevará la calidad de vida de los vecinos. Y creo también imprescindible la colaboración de la Federación a la hora de cumplir la previsión de nuestro estatuto de actualizar, de regular por ley el Gobierno y la Administración local de Castilla y León. Algo que queremos efectuar a lo largo del próximo año 2017, bien mediante la modificación de la actual ley de régimen local o, en su caso, a través de su sustitución por un nuevo texto. Para, entre otras cosas, incorporar a esa ley las previsiones del Estatuto Reformado, adaptarla a la legislación básica del Estado, regular por primera vez el Estatuto del Concejal y crear en Castilla y León la Conferencia de Ciudades que se configurará como foro de coordinación y de encuentro buscando nuevos marcos de colaboración y nuevas sinergias que puedan beneficiar al conjunto de nuestro territorio autonómico. De nuevo, mi felicitación, enhorabuena y agradecimiento a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y mis deseos de muchos años más de vida al servicio de todas nuestras entidades locales y, a través de ellas, a todos los castellanos y los leoneses. Muchas gracias. No se vaya, por favor, presidente. Gracias. 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 Gracias.